Último minuto. En el décimo piso de este edificio colapsado junto a su esposa, la ciudadana de origen filipino Maricoy Obías Bonefua, cuyo cuerpo también fue ubicado por los rescatistas. Durante esta jornada se sumaron cuatro víctimas fatales, por lo cual la cifra de muertos por este derrumbe asciende ya a 22, mientras que son 126 las personas que continúan desaparecidas. Recordemos que Claudio Bonefua era pariente de la expresidenta Michelle Bachelet, su hija viajó desde Santiago hasta Miami precisamente para ir a de alguna manera estar junto a la familia y ver de cerca también todo lo que tenía que ver con este rescato. Ha sido encontrado el cuerpo del chileno Claudio Bonefua y su esposa.